¿Estás cansado de tu trabajo? ¿Ya no soportas a tu jefe? ¿Estás aburrido de estar en un call center llamando a clientes que no quieren pagar? ¿Tienes metas que no logras cumplir porque las personas ya no te contestan el teléfono? ¿Estás abatido y no sabes qué hacer? O quizás estudiaste algo que te fascina en la universidad y te graduaste con honores, pero no trabajas de eso porque aceptémoslo. El mundo está cambiando y ya no todos los profesionales trabajan de su profesión. Si cualquiera de estas preguntas contestaste que sí, entonces déjame ayudarte con cinco pasos de éxito para que tú te liberes de desempleo. ¿Te gusta? Bueno, entonces déjame darte una advertencia. Bueno, dos advertencias antes de darte los cinco pasos. La primera es que tienes que hacerlo diariamente y constantemente, estos cinco pasos. Y la segunda advertencia es que debes tener paciencia. Todo lo que quieres construir y todo lo que quieres hacer en este mundo y en tu vida toma tiempo y mucha perseverancia. Así que si estás listo para liberarte de ese empleo y estás listo para obtener tu propio negocio y tus propios ingresos, entonces sigue estos cinco pasos. Estos pasos son cuatro horas de trabajo diario. Si tienes que despertarte una hora antes y dormirte una hora después para lograr hacerlos y pero estás súper cansado, pero estás más cansado de tu trabajo, hazlo porque créeme que esto te va a ayudar a despedir a tu, a despedir a tu jefe en vez de que te despidan a ti. Ok, listo. El primer paso son diez minutos en la mañana de meditación y oración y visualización. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Al no más despertarte, cuando estás despertándote, estás en tu subconsciente. Ese es el momento en que tú tienes que meditar en tus metas, visualizarte en el futuro cercano, en quién quieres ser y en lo que quieres lograr. Y si eres como yo, que cree en Dios y en Jesús, entonces haces una oración de afirmación y esto lo repites diariamente todas las mañanas para conectarte con tu espíritu. Luego, el paso número dos son quince minutos a media hora de desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Esto es, puede ser audios, puede ser libros, puede ser algún video en YouTube que te motive a cambiar tu mentalidad negativa a positiva, que te enseñe cómo cambiar tus hábitos. Todo lo que tiene que ver con mentalidad, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos paradigmas del pasado con los cuales en el subconsciente ya actuamos y esto hace que nosotros nos autosaboteamos y no logremos lo que querramos y por eso pasamos miserables. Entonces tienes que dedicarte a cambiar tu mentalidad. Luego de eso tienes que dedicar una hora al día a aprender algo nuevo para tu negocio, para tus metas, para crecer mejor como persona profesional, ya sea la industria que tú quieras. En mi caso, yo me dedico una hora al día a aprender algo nuevo sobre online marketing, sobre mi blogging, sobre videos, sobre cómo hablarle a las personas, sobre cómo escribir correctamente, sobre cómo hacer videos, ¿me entiendes? Un montón de opciones que tienes. Y luego de esa hora de aprender, puede hacer que sea un poquito más, porque hay unos entrenamientos que son un poquito más largos, tomas otra hora, este es el paso número cuatro, en aplicar lo que aprendiste, porque de nada sirve que aprendas si no lo aplicas. Y si lo aplicas, vas a empezar a tener resultados. Y el paso número cinco. Este es lo más importante si estás tú haciendo redes de mercadeo. Es conocer gente nueva. Hacer amigos en Facebook de cinco a diez amigos diarios. Y digo, solo haz amigos. No te pongas a mandarles tu link o tu oportunidad, porque nosotros sabemos mejor cómo crear relaciones, ¿correcto? Entonces recuerda que tú tienes que crear relaciones. Entonces tienes que prospectar, tienes que hacer amistades, pero todo con el pensamiento de ayudar y servir a los demás. Cuando tú cambias tu mentalidad en servir a los demás sin esperar nada a cambio, las personas empiezan a respetarte y a confiar en ti. Y cuando tú les des una recomendación, ellos te van a comprar. Así que son dos horas el último, el paso número cinco de prospectar, de conocer, de interactuar, de comentar, de dar like, de chatear con las personas para llegar a conocerlas y formar amistades. Así que esos son los cinco pasos del éxito para que tú te liberes de tu empleo. Si tú tuviste valor de este video, recuerda darle like, comentar y me gusta. Y también abajo de este video en mi blog hay una guía gratis para ti, para que empieces a crear tu marca personal. Recuerda suscribirte a mi canal para más videos como este sobre mentalidad positiva, redes de mercadeo y marketing online. Nos vemos en la próxima, chicos. Y recuerda, tú haces que las cosas sucedan.